Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Les saludo a Alex Godoy. Esta vez les voy a presentar un trabajo de finalización de tiro al marco, pero previo a eso hago dos ejercicios que son de velocidad. Primero vemos cómo están ubicados los conos. Estoy parado justamente en la portería, divido el grupo en dos por la cantidad. El primer ejercicio es velocidad hasta el cono. Otro pique hacia donde está un compañero y devuelven una pared. Como vemos el trabajo de velocidad, cambio de dirección, devuelvo la pared y rezo trotando. Este ejercicio es previo a un trabajo de calentamiento y otros ejercicios, pero esto es de preparación al ejercicio que vamos a hacer de disparo al marco. Entonces velocidad hasta el cono, cambio de dirección y devuelvo una pared. El retorno es trotando. Igual lo hago en este grupo. Velocidad máxima, exijo máxima velocidad en el desplazamiento. Recibo la pelota y la devuelvo por el piso. Presento otra variante. Ahora utilizando los platos que están aquí en frente del área de la portería, hago un trabajo de zigzag para trabajar la agilidad. Después el periodo de velocidad con cambio de dirección y devuelvo la pared en el fondo. Velocidad zigzag, velocidad nuevamente, cambio de dirección, me dan la pelota y la devuelvo con el borde interno tratando de que sea por el piso. Velocidad, cambio de dirección, pase. El retorno que sea por fuera para que los compañeros que están trabajando después no les afecte la presencia de otro compañero. Hay que exigir siempre el máximo de cada uno de los atletas para que se esfuercen de la misma forma que lo hacen en la práctica. Les será natural y espontáneo hacerlo en los partidos. Este es el último ejercicio que nos va a preparar para un ejercicio con la finalidad de disparo al marco. Ok, utilizando la formación anterior de los conos vamos a hacer un ejercicio como ustedes lo vean a continuación. Estoy a un costado de la cancha, empezamos con un pase al otro lado y terminamos con un disparo. Pero lo vamos a desescribir lentamente. Pase, devolución, el que recibe el pase va a cruzarlo a este lado. Este lo va a acomodar para el que viene de la fila contraria y va a disparar. Del lado contraria es pase, devolución, al que viene desde la mitad de la cancha. Este hace un pase largo en profundidad. El que está al par de la portería devuelve y de la fila contraria venimos con disparo. Del otro lado, pase, devolución, pase cruzado. Y este que está aquí a la par de la portería va a acomodar para el que viene desde atrás. Es un trabajo para definición y un trabajo para los porteros. Del otro lado, pase, devolución, cruzamos. Y el que está aquí solo va a acomodar el que viene de atrás y va a disparar. Una vez más. Pase, devolución, vuelve a dar el pase y el que viene de la otra fila dispara. También podemos estar cambiando el ejercicio, pero en estas dos filas, en la fila que estamos viendo a continuación y el otro extremo que están ubicados en medio, generalmente ubico a los jugadores de ofensiva, los delanteros o los volantes de enlace que tienen mayor probabilidad de disparar al marco. En estas posiciones puedo poner un delantero o un medio punta que habilita a los compañeros. Y los que están en el primer cono, en los primeros conos, son jugadores que vienen desde la media cancha, pueden ser enlaces o volantes mixtos que están acostumbrados a servir pase a su compañero. Pase, devolución, cambio de lado, que viene aquí acomoda nada más para otro compañero y viene cerrando con disparo al marco. Una vez más. Pase, devolución, pase cruzado, devolución y disparo. Bueno, este es otro ejercicio, espero les guste y les sirva y si lo pueden utilizar bueno y si pueden agregar alguna variante, mucho mejor, ¿verdad? Nos vemos la próxima, que les vaya bien.